La pasión por el Clásico de México, rebasa fronteras. Las Águilas quieren alargar su buen momento. Ahora, frente a su acérrimo rival, para el rebaño, significa reivindicarse y cobrar revancha de su último encuentro. El Tour Águila desde Los Ángeles, California. Mañana, América contra Chivas. Toda inicia a las 8.07 Centro 5 Pacífico por TUDN.